El impacto del home office. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el impacto del home office? Un estudio reciente liderado por la Universidad de Conrail revela datos sorprendentes sobre cómo el home office puede reducir la huella de carbono. La pandemia de COVID-19 aceleró el teletrabajo, lo que tuvo impactos en los desplazamientos y el consumo de energía en hogares. Estos factores como tecnologías de la información, desplazamientos, viajes no relacionados con el trabajo y uso de energía en oficinas y viviendas. Y te preguntarás, ¿qué reveló este estudio sobre las emisiones de gases de efecto invernadero? Los empleados que trabajan completamente desde casa pueden reducir sus emisiones hasta en un impresionante 58%, principalmente debido a un menor uso de la energía en la oficina. Un día a la semana de trabajo desde casa solo reduce emisiones en un 2%, pero trabajar 2 a 4 días desde casa reduce las emisiones en un 29% en comparación con los que van a la oficina. ¿Qué factores influyen en estas reducciones de emisiones? Mientras que el consumo en la oficina es alto y los desplazamientos no son diarios del trabajo, esto puede determinar un cambio significativo. Esto incluye la elección de vehículo, el comportamiento en los desplazamientos y la eficiencia energética tanto en hogares como en oficinas. En resumen, el home office no solo cambia la forma en la que trabajamos, sino también puede tener un impacto positivo y significativo en la reducción de la huella de carbono. ¿Y tú, sabías esto?